¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Nofred Fisher Cook Hoy vamos a preparar unos canelones de espinacas, queso ricota y nueces Como habéis visto ya en las imágenes, tenéis todos los ingredientes ahí para que podáis pausar el vídeo y tomar nota de ello Empezaremos cortando una cebolla picadita fina y normal Bueno, bueno, y tengo que deciros, estoy súper contento de que ya hemos llegado a los mil suscriptores Estoy muy, muy, muy feliz Prepararemos la sartén con el aceite y la mantequilla para saltear la cebolla También aprovecho para deciros que si no estáis suscritos a mi canal, ya sabéis, podéis suscribir Si os gusta en este tipo de vídeo, dadle a un like Y bueno, seguimos con la receta Mientras tenemos la cebolla pochando que esté doradita Vamos a cortar las espinacas A mí me gusta cortarlas antes Lo digo porque hay otros que quizás lo corten una vez cocinado A mí me gusta que tengan trocitos y que estén así, medio enteritos Ya tenemos la cebolla dorada Así que lo siguiente que haremos es añadirle las espinacas Taparemos la olla para que se cocinen al vapor Ahora pasamos a picar bastante las nueces, que queden a trocitos pequeños Cuando las espinacas estén a media cocción, le añadiremos las nueces Rectificaremos un poquito de sal Y por último le añadiremos la mejorana Y si no tenéis mejorana, le podéis poner un poco de oregano Pero solo un puntito, un toque Una vez tenemos las espinacas cocinadas, pasaremos a dejarlas enfriar Lo siguiente que haremos es poner el agua a hervir con un chorrito de aceite Mientras se pone a hervir el agua, prepararemos unos paños en una mesa Para después poner la pasta encima Una vez empiece a hervir el agua, un puntito de sal Y empezamos a poner las placas de los canines Muy importante, poner de una en una, si no se van a pegar Y más importante aún es moverla constantemente Sobre todo el primer minuto, minuto y medio Que veáis que empiezan a aflojarse un poco Ahí tenéis que estar bien encima Una vez que han enfriado un poco las espinacas No tienen que estar frías, pero sí un poco tibias Le ponemos el requesón, ricota o brosat Como se dice en mallorquín Y pasamos a mezclarlo todo Lo ponemos con las espinacas tibias Ya que si no el queso se fundiría Bueno y ahora ya colamos la pasta Y la dejamos en ramojo con agua fría Durante un minuto mínimo En los paños que tenemos en la mesa Vamos a poner en línea todos los canelones Eso ayudará a después poder rellenarlos más fácilmente Una vez tenemos la mezcla hecha Rectificamos de sal al gusto Y la tenemos lista Y lo siguiente, como veis Es rellenar los canelones La cantidad es justo la que estáis viendo Ya que si ponéis menos tiene demasiada pasta Y si ponéis más no os cerrarán bien Para hacer el canelón no tiene ningún secreto Hacemos un pequeño dobladillo y listos Y después ya procedemos a la colocación en la bandeja Es mejor lo más juntos posible Ya que eso evitará que tengamos un exceso de bechamel Así que tenéis que calcular más o menos La bandeja que os va a hacer falta O si no en varias de ellas Para poder congelar alguna Pasamos a preparar ya la bechamel Tenemos una olla con leche caliente Y otra para hacer ya el rousse El rousse es un... A mí me gusta poner un poquito de aceite Ya que la mantequilla si no se puede quemar Nada, la mantequilla, el aceite Seguimos con la harina Que tueste un poquito Y vais a ver el siguiente paso Una vez la harina tostada Vamos a añadirle la leche A mí me gusta ir añadiendosela paulatinamente Para ir mezclando mejor Y así no nos va a hacer grumos Lo siguiente será alinear esta bechamel Con sal, pimienta y nuez moscada Importante, la bechamel es una cosa Que no podéis dejar de mover en todo el tiempo Por si no os puede pegar Se puede hacer grumos, etc Así que estamos encima en todo momento Ahí tenéis la textura La que debe quedar Añadimos la bechamel Y que quede bien cubierto Todos los canelones Repartimos bien la bechamel por todo Y que queden bien cubiertos Si no, se pueden secar Ya vamos con los últimos pasos El queso rallado por encima Y seguidamente lo meteremos al horno A unos 180 grados Durante unos 15-20 minutos Y otros 3 o 4 para gratinar En la parte de arriba Y hasta aquí un nuevo vídeo De Noflet Fisher Q No os olvidéis de suscribiros Y vamos a por los 2.000 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!